Amigos de Letra Capital, estamos con la escritora francesa Inés Bayard para hablar sobre su novela El dolor de mi sexo, publicada aquí por Estronomudo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Como un saludo. Oui, ça va, señor. Merci. Bueno, sí, está bien, gracias. Primero quería empezar un poco preguntándole sobre cómo surge su vocación por la escritura, en qué momento, yo sé que ella estudia literatura en la universidad, pero en qué momento decide que quiere escribir y escribe esta novela, en qué momento se decide escribir literatura. Y yo quería saber cómo es que tú habías aprendido la vocación de escribir. Bueno, dice que ella estudia literatura en la universidad. Y que después empezó a escribir y a los 25 años empezó a escribir y después de unos meses apenas se publicó su primera novela. A mí me da curiosidad siempre el origen de las historias. Es decir, cómo a partir quizás de una idea o de una imagen, le sirve al autor como disparador para escribir la historia. ¿En qué momento aparece la primera imagen que finalmente desarrolla en esta novela? Bueno, yo quería saber cómo es que la historia comenzó y cómo es que tú habías aprendido la primera imagen de la novela? Bueno. Au départ, yo quería hablar del cuerpo de la mujer y en adelante. Y, towardsúcida, yo fui tomada en haciendo mi investigación sobre los primeros testimonios de las mujeres que se aparecen en el número 2. Y me decidí tomar este testimonio y hacer el contenido de una película. Y así es que todas las ideas que se presenten en este libro son directamente detrás de que se presenten en esta novela. Bueno, ella parte del corazón del final y luego empieza a tomar testimonios de mujeres y decide tomarlos para continuar la novela. Ella se ha inspirado en los testimonios realmente fuertes, entonces es por eso que la novela es una novela muy cruda porque refleja lo que los testimonios querían decir. Una de las cosas que a mí me ha gustado más de la novela, además de la historia, es la estructura. Me parece muy interesante empezar por esa escena tan fuerte del inicio que en realidad es el final de la historia y cómo de alguna manera el lector queda sumergido en la historia a partir de la pregunta ¿por qué ocurrió eso? ¿Por qué esta mujer decide asesinar a su esposo y a su hijo? ¿Cómo fue decidir plantearte esa estructura? ¿Cómo se te ocurrió empezar así? Bueno, ella comienza por la muerte del niño, que es una imagen para proyectar un flashback. Bueno, ella comienza por la muerte del niño, que es una imagen para proyectar un flashback. Que quiere transmitir inmediatamente la violencia que se va a transmitir en el libro. Y la segunda parte del libro, que se va a transmitir en el presente, en el presente, para que después se pueda tener la sensación de seguir el personaje en su vida. Y que no sea una imagen passada, donde los resultados serían prescritos. Es muy importante tener el presente y ver la evolución de esta mujer en toda la historia. Claro, con este flashback la novela se divide en dos partes. El pasado, que es la muerte del niño, y luego regresa al presente, que es seguir la cotidianidad de los personajes sin saber qué va a pasar. Pero es necesario seguir la violencia de todos estos actos. Cuando leía la novela, pensaba en que de alguna manera novelas como esta sirven para reflexionar un poco sobre lo que es la violencia familiar. La violencia en los matrimonios, que mucha gente pareciera querer más bien ocultar, no decir nada. Eso sí, creo que yo entiendo. Yo entiendo. Yo entiendo lo que dice. La familia es parte integrante de la historia. Hay la madre, hay la suerte y hay el marido. Y todos van a reagir de forma totalmente diferente frente a la historia. Y lo que quería que el lector siente, es que lo que ocurre, en estos casos, hay enormes de mujeres quedan el silencio, incluso cuando están en frente de su familia. Bueno, que la familia toma parte importante de la novela. Está la abuela, está la mamá, está la hermana, está el esposo. Y ella quiere que los lectores sientan qué es lo que pasa con cada uno de estos personajes. Y... 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 transmitir lo que lo que quiere decir y finalmente qué significa para ti que tu novela se traduzca al español y pueda llegar justamente a lectores hispanohablantes como los peruanos por ejemplo y hay muchas traducciones que van a ser realizadas para este libro pero la traducción española tiene siempre un impacto particular ella dice que la traducción al español es muy importante porque ella no conoce no conocía de todo el impacto que esto podía generar en américa latina entonces que la traducción al español es importante para para ver cómo esto va y claro cómo es que el tema va calando dentro de las mujeres de marcelo amigos de letra capital estuvimos con la escritora francesa inés bayar y hemos conversado sobre su novela el dolor de mi sexo que su primera novela y ha sido traducido al español y publicada aquí en nuestro país por ejemplo la novela se la recono mucho la pueden encontrar en la feria internacional del libro